La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto Parece una mariposa cuando se ha soledado La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto La mujer es más hermosa cuando se viste en la acto